Hola a todos y bienvenidos al canal de la yoga tu vida. Mi nombre es Sara y estamos en nuestro día número 7 y último del reto de yoga para adelgazar y vamos a terminar con una práctica de yoga de relajación y meditación. Luego de una semana trabajando cada parte del cuerpo haciendo rutinas bien intensas para entrenarnos, hoy vamos a terminar entrenando también la mente ya que la mente también es un músculo y necesita ser entrenada. Así que una vez listo les invito a que me sigan, ¡vamos a comenzar! Ok mis yoguis, para comenzar, si quieren pueden sentarse encima de un cojín o una almohada. Lo importante en el día de hoy y en esta posición específicamente es estar rectos y relajados. Nos sentamos con las piernas cruzadas en pose perfecta, las dos manos van a ir encima de las rodillas y vamos a buscar una posición cómoda. Cerramos los ojos, la barbilla al frente, el pecho hacia adelante, hombros atrás, la espalda recta, relajamos el rostro, relajamos el punto del entrecejo, relajamos el punto del entrecejo y vamos a retirar, respira a tu ritmo, en estos momentos observa detenidamente. Tu respiración, tu respiración controlada, o sepa como tus pulmones se llenan de aire. Ahora observa tu cuerpo, que está cómodo, estamos conscientes a cada momento, la mente es intranquila. Y siempre está divagando, por eso en el día de hoy estamos haciendo esta práctica, para entrenar la mente, para atraerla a momentos presentes, para atraerla en el ahora. Si en algún momento necesitas moverte, hazlo de manera bien suave, sin movimientos bruscos, te acomodas lentamente, y vuelves a conectar. Tu respiración puede ser la guía para estar presente y para atraer la mente aquí. Observa tu rostro relajado. Y nuevamente, observa tu punto del entrecejo y relaja. Vamos a hacer tres respiraciones bien profundas. Y vamos a botar ese aire por la nariz. Tomamos el aire. Botamos el aire por la nariz. Bien suave. Tomamos el aire. Botas aire. Y por última vez, tomas el aire. Tomas el aire. Botas el aire. Y conectas con tu relajación. Conectas con el ahora. Tus piernas están relajadas. Tu espalda está recta. Se siente cómoda. Tus manos, tus brazos. Los hombros. También se sienten relajados. El cuello se destensa. Nuestro rostro se siente relajado también. Y observa nuevamente la respiración. Tu respiración va a ser la guía en esta relajación, en esta meditación. Ahora, vamos a abrir los ojos lentamente. Si quieres aquí ya puedes quitar el cojín o lo que hayas tenido debajo de ti. Vamos a inhalar. Las dos manos van arriba lentamente, lentamente, observando cada movimiento. Miramos al cielo. Exhalando. Exhalando. Los brazos abajo. Una vez más. Lento. Subimos los brazos. Aquí se estira la espalda. Los hombros crecen. Exhalando. Exhalando abajo. Una vez más. Arriba. Empecemos. Exhalando abajo. Y aquí manos izquierdas arriba y vamos al lado derecho. Inclinados. Inclinados. Proyectando el pecho hacia adelante. Relaja el rostro. Salimos de la posición. Brazo derecho arriba y vamos al lado izquierdo y estiramos. Cada movimiento tiene que ser placentero. Cada movimiento se tiene que sentir bien y relajado. Hoy estamos aquí para eso. Nos devolvemos y ahora vamos a ir al lado derecho. Y un poquito más fluido vamos al lado izquierdo. Al lado derecho. Al lado izquierdo. Lo puedes hacer más fluido. A un lado primero. Al otro después. Y por última vez. Al lado izquierdo. Al lado derecho. Y nos devolvemos al centro. Nuevamente. Las dos manos arriba. Observando como suben los brazos. Como suben las manos. Y aquí vamos a hacer esta opción. Palma de la mano izquierda. Queda encima de la rodilla derecha. Nuestra mano derecha va atrás. Proyectamos pecho hacia adelante. Y la vista la llevamos atrás. Pueden cerrar los ojos. Y disfrutemos de la torsión. Observa. Observa. Observa tu respiración. Observa cómo se oxigena todo el cuerpo y la mente con esta práctica, con esta secuencia tan relajante. Ahora, mano derecha arriba. Y vamos a inclinarnos hacia el lado izquierdo. A continuación. The��iles. Proyecta el pecho adelante. No te encorpes. Salimos de la posición. nuevamente manos arriba y vamos a hacer torsión ahora hacia el otro lado palma de la mano derecha queda encima de nuestra rodilla izquierda nuestra mano izquierda va atrás y hacemos torsión y nuestra vista lo más atrás que podamos por la nariz y botas el aire también por la nariz mano izquierda arriba vamos a inclinarnos ahora al lado derecho nos devolvemos ahora manos arriba lentamente lentamente nuestra vista queda hacia la espalda de las manos y vamos a crecer lo más que podamos estiramos los brazos sienta como las patas se estira y lentamente con los dos brazos vamos a llevar el tronco hacia adelante y relajen lleguen hasta donde ustedes puedan sin forzar relajen el cuello la cabeza total y respiramos y sin levantarnos por aquí mismo por el suelo vamos a ir al lado izquierdo el tronco se gira un poco igual que las manos van a sentir un rico estiramiento en el lateral y por el suelo nuevamente y vamos ahora al lado derecho salimos de la posición lentamente y aquí vamos a ir a cuatro puntos vamos a ir alineados con nuestros hombros las dos rodillas alineadas con las caderas y aquí vamos a descansar un poco las piernas y ahora la pierna derecha atrás luego de un rato estar en la misma posición puedes llevar los pies atrás y adelante para descongestionar también los tobillos ahora la pierna izquierda y quedamos en cuatro puntos de manera fija aquí vista al frente y vamos a hacer la pose del gato nuestros brazos están rectos y aquí vamos a llevar la barbilla al pecho y al mismo tiempo la columna se va a estirar arriba estirense exhalando cabeza atrás vista adelante columna abajo nuevamente va a pillar pecho columna arriba exhalando exhalando abajo cabeza atrás vas a sentir también como se estira todo tu abdomen la zona de la barriga aprovecha también para operar para relajar el rostro inhalando barbilla al pecho columna arriba exhalando abajo y vamos a llevar glúteos y caderas atrás y vamos a quedar en la pose del niño brazos quedan extendidos los codos levantados del suelo y la frente va al suelo también y relajamos excelente postura para aliviar las tensiones aliviar toda la ansiedad y el que podamos sentir todos los músculos se relajan justo para este día la mente está aquí nodo Iwala tratan de llevar su concentración a la respiración todo momento es el ahora nos devolvemos lentamente salimos de la posición y aquí estamos en pose de diamantes sentados encima de nuestras piernas también puedes modificar postura y quedarte en pose perfecta con las piernas cruzadas como estábamos en el inicio siempre busca en estos momentos la postura que sea mejor y donde te sientas más relajado y aquí vamos a hacer rotación con el tronco con la respiración y vamos atrás puedes cerrar los ojos si quieres para relajar rotación adelante y atrás bien grande el círculo y por última vez rotación bien amplia y quedamos en el centro ahora hacemos rotación al lado contrario si comenzaste por el derecho ahora toca el izquierdo y viceversa y otra vez rotación atrás y otra vez rotación atrás y otra vez rotación atrás vamos al lado contrario y quedamos en el centro aquí vamos a llevar nuestros pies extendidos totales las piernas extendidas dedos de los pies mirando al cielo los glúteos afuera, espalda recta, visca al frente y vamos a llevar nuestra pierna derecha hacia nosotros lo más pegada posible al tronco mano izquierda arriba y vamos a abrazar la pierna derecha nuestra mano derecha va atrás nuestra pierna izquierda queda extendida y activa y hacemos torsión la vista atrás si quieres cierren los ojos y relajamos nos devolvemos de a poco extendemos la pierna derecha la izquierda va hacia nosotros ahora mano derecha arriba abrazamos la pierna izquierda y nuestra mano izquierda va atrás y nuestra vista también va atrás recuerden la pierna extendida está activa y respiramos abrazamos a bajra y y y y y y y y Salimos de la posición, aquí vamos a juntar las plantas de nuestros pies para quedar en la pose de la mariposa, nuestras rodillas están hacia afuera, bien relajadas, no estamos abriendo caderas, simplemente es relajar. Hacemos pequeños movimientos afuera con las rodillas, mediante la respiración todo el tiempo. Nuestras patas están rectas. Vamos a llevar nuestros dos brazos atrás. Estirando lo más que podamos las patas, proyectando el pecho hacia adelante. Cerramos los ojos aquí y relajamos. Relajamos el rostro. Y nos volvemos a concentrar en observar la respiración. Aquí vamos a salir de la posición, cerramos nuestras piernas. Si quieren abrárselas. Pueden que hayan sentido sensación de apertura de las caderas. Y vamos a volver como en el inicio. Vamos a sentarnos encima de nuestro cojín. Y nuevamente, para terminar, nos sentimos rectos. Las dos manos van encima de nuestras rodillas. Vamos a cerrar los ojos por un instante. Pecho hacia adelante. Crecemos con la coronilla de la cabeza. Relaja el punto del entrecejo. Relaja el rostro. Y observa la respiración. Todo momento es ahora. Todo momento es el presente. Solo tú eres capaz de dominar la mente. De tranquilizarla. Y si se puede hacerlo. Todo con práctica. Con los días se consigue mejorarle aún más. Con los ojos cerrados aún. Vamos a hacer tres respiraciones bien profundas. Y esta vez vamos a tomar el aire por la boca. Y liberar toda la tensión que pueda haber quedado. Primera respiración. Tomamos el aire bien fuerte. Botamos el aire por la boca. Súper esta respiración. Nuevamente tomamos el aire. Votamos el aire bien fuerte. Y por última vez tomamos el aire. Votamos el aire. Respiramos a nuestro ritmo. De manera fluida. De manera tranquila. Y ahora tenemos nuestro cuerpo bien relajado. Nuestra mente se siente más activa. Más feliz. Nos sentimos con energía positiva. Atraemos pensamientos buenos y felices en estos momentos. Las dos manos van frente al corazón. De a poco abrimos los ojos. Vamos a agradecer por esta práctica. Agradecemos. Namasté. También llevamos nuestras dos manos hacia la frente. Agradecemos aquí también. Hermosa y poderosa la rutina del día de hoy. Donde hemos ejercitado la mente. Si te ha costado un poquito de trabajo. Es normal. Todo se consigue con la práctica y la práctica. Y pues nada mis yoguis. Esto ha sido el fin de este desafío. De este reto de yoga para desgazar. Muchas felicidades a todos los que llegaron al final. No olviden de dejar sus comentarios. Sobre todo compartan con sus amigos y familiares. Para que también ellos puedan conocer de este reto lleno de salud física y mental. Y mis otras redes sociales aquí. Para que me puedan seguir. Muchas gracias a todos por seguirme. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.